Buenas tardes el boludo un año me llame ven me llame me llame me llame conmigo me llame mi llame mi llame Ya yo soy de mi parte de mi parte de mi parte. Como un amigo. ¿Tú cómo miras las personas? Valla me miras, me miras. ¿Tú miras? ¿Tú miras? ¿Tú miras? ¿Tú miras? ¿Tú miras? ¿Tú miras? Ellos se gustan muy bien. Se cae en el árbol. Está bien. Normalmente, en la vida, ¿qué haces de hacer? ¿Qué haces de hacer? ¿Qué haces de hacer? ¿Qué haces de hacer? Gracias, gracias.